¿Alguna vez te has preguntado si nuestros amiguitos peludos tienen el don de predecir desastres naturales? En este video vamos a descubrirlo, así que empiecen sus apuestas. ¿Serán o no serán verdaderos pronosticadores naturales? ¿Están preparados? Antes de comenzar, deja tu pulgar arriba y suscríbete al canal. Sin más demoras, comencemos. Puesto número 1. En la primera posición llegan zumbando las abejas. Hablemos de las abejitas. Estas insaciables obreras peluditas tienen un sexto sentido para predecir cuando se avecina la lluvia. Cuando éstas sienten un cambio de clima, abandonan sus colmenas como si fueran a tomar unas vacaciones de última hora. Resulta que las abejitas son supersensibles a las presiones del aire y la humedad. Entonces, si ves que las abejas de tu jardín deciden hacer las maletas y salir disparadas, prepara tus sombrillas y vas a salir de casa, porque se acerca un chaparrón. De las diminutas abejitas, pasamos al puesto número 2, encabezados por nuestros amigos Dumbo, los elefantes. Estos gigantes carismáticos poseen un gran don. Son sismógrafos ambulantes. Sus enormes patas son como antenas conectadas directamente a la tierra. Con una sensibilidad impresionante, estos animales pueden predecir no solo terremotos, sino también tsunamis. Cuando se avecina un desastre natural, las vibraciones recorren el suelo y es aquí donde entra en acción el sexto sentido sísmico de los elefantes. Sienten esas ondas antes de que el resto de nosotros pueda gritar, ¡sálvese quien pueda! Es como si estuviera incorporado su propio GPS antidesastres. Así que, la próxima vez que veas a un elefante hacer movimientos extraños, únete a la danza y ¡corre, Forrest, ¡corre! Puesto número 3. Las reinas del pasto, las vacas. Las vacas no solo producen leche, también son las protagonistas de su propio show meteorológico. Cuando sienten que se acerca una tormenta o un desastre natural, las vacas muestran un comportamiento diferente. Realmente, resulta que dejan de producir leche días antes de que suceda lo peor, y cuando llega el día, éstas se alejan de las áreas donde pastorean y buscan refugiarse. Normalmente, suelen agruparse y tumbarse en el suelo, ya que de este modo conservan mejor el calor de sus cuerpos y además mantienen el pasto seca bajo ellas. Podríamos afirmar que son como las detectives del pasto, porque pueden sentir cambios en el aire que nosotros no notamos. Así que, si ves a una vaca alejándose del picnic, es hora de recoger todo antes de que la madre naturaleza organice su propia barbacoa. Puesto número 4. Nadando con agilidad y velocidad, los tiburones. Con cuerpos afilados, aletas amenazantes y dientes como cuchillas, estos animales no solo son conocidos como los cazadores más peligrosos de los mares y océanos. También, resulta que tienen la capacidad de predecir huracanes o tsunamis, pero ¿cómo lo hacen? ¿Son adivinos? La respuesta es no. Lo cierto es que los tiburones pueden notar los cambios en la presión del agua y actos seguidos se alejan nadando lo más rápido posible de la zona como si fueran torpedos, escondiéndose en aguas profundas para protegerse. Así que, la próxima vez que pienses que los tiburones solo devoran lo que se les atraviesa, ¡sorpresa! También son meteorólogos marinos. Puesto número 5. Nuestros leales compañeros peluditos, los perros. ¡Ay! Los perros. Esos sabios amigos de cuatro patas con superpoderes sísmicos. ¿Sí? ¿Has escuchado bien? Te explico. Los perros tienen el sentido del oído muy desarrollado. Debido a esto, durante años, los científicos han realizado numerosos estudios para descubrir cómo estos animalitos pueden predecir terremotos minutos antes de que sucedan. Resulta que nuestros peludos amigos son como los Avengers, pero en versión Capitán América sísmico. Los científicos han llegado a la conclusión de que sus oídos pueden captar señales que para las personas resultan imposibles, como los sonidos de las rocas rompiéndose antes de un terremoto. Y siendo los perros nuestros mejores amigos, cuando sienten el peligro, inmediatamente nos avisan. Empiezan a ladrar sin parar, corren de un lado a otro y tú piensas que están jugando a atrapar algo invisible. Pero no. Deja de verlos con cara de tonto. Te están queriendo decir que hay algo importante pasando y que es hora de huir. ¡Ah! Y no olvides sus huesos. Puesto número 6. Mudando de piel las serpientes. Las serpientes escamosas y escurridizas no solo son expertas en el arte de deslizarse elegantemente, sino que también son como los meteorólogos del inframundo. Si alguna vez estás pasando por el campo y de repente ves una procesión de serpientes saliendo de sus agujeros, preocúpate. Pues resulta que cuando las serpientes salen de sus escondites en gran número, sobre todo en pleno invierno con temperaturas que te congelan hasta los pensamientos, están dando una pista de que algo grande podría estar a punto de moverse bajo tierra. Después de unos cuantos estudios, se ha descubierto que estos reptiles pueden sentir terremotos a 120 kilómetros de distancia de 3 a 5 días antes de que la tierra comience a menearse. Así que, la próxima vez que veas un grupo de serpientes deslizándose por ahí, no entres en pánico, síguelas y estarás a salvo. O no. Puesto número 7. Cayendo siempre en cuatro patas, los gatos. Estos pequeños felinos no son solo expertos en la siesta y en conquistar nuestros corazones con sus ronroneos, sino que también actúan de formas extrañas cuando sienten un sismo cerca. La reacción de los gatos frente a los sismos es un hecho que llama la atención, tanto en los observadores como en sus mismos dueños. Estos mininos, conocidos por su elegancia y comportamiento reservado, se estresan y se vuelven ariscos cuando presienten la llegada de un desastre natural, sobre todo los sismos. Esto se debe a que los gatos tienen un instinto muy desarrollado, en especial cuando se trata de predecir vibraciones y cambios en el ambiente. Cuando esto sucede, los gatos se ven agitados, la piel se le eriza, buscan esconderse, maúllan sin parar y se levantan en dos patas. Así que la próxima vez que observes a tu gato comportándose de manera peculiar, no subestimes sus habilidades sísmicas, podrían estar advirtiéndote de una próxima sacudida. Puesto número 8. Las constructoras incansables, las hormigas. Abran paso a las hormigas, las pequeñas videntes de la naturaleza. Te cuento que estos diminutos animalitos tienen un sexto sentido para saber cuándo se acerca un terremoto o un desastre natural. Las hormigas son la envidia de los grandes geólogos. ¿Quién lo iba a decir? Un estudio en Alemania reveló que estas hormigas abandonan sus hogares antes que tiemblen la tierra. Las hormigas huyen por el miedo a que sus hogares se derrumben. Parece que las hormigas inventaron el refrán, más vale prevenir que lamentar. En el estudio también se descubrió algo asombroso. Las hormigas abandonan sus hogares 24 horas antes de que ocurra el desastre. Como lo hacen, se creen que las hormigas tienen una especie de don para detectar cambios en el campo magnético de la tierra. Increíble, ¿verdad? Si alguna vez llegas a ver a tus amigas hormigas acampando bajo la luz de la luna, consulta las noticias del clima. Puesto número 9. Los embajadores de la diversión acuática, los delfines. Hablemos ahora de los delfines, que además de ser los más simpáticos habitantes del océano, también tienen un instinto natural para detectar maremotos. Cuando los delfines sienten que la madre naturaleza está a punto de hacer una hora gigante, se lanzan a la acción. Antes de que un maremoto decide invitarlos a una competencia de surf no deseada, los delfines se van a aguas más profundas y seguras, como si estuvieran buscando el lugar perfecto para construir su propia versión del Atlantis. Durante y después de los maremotos, los delfines aumentan su silbido, que es la forma en que se comunican entre ellos, para asegurarse así de que toda la familia esté a salvo. Cuando veas a un grupo de delfines hacer piruetas en el mar, piensa si estarán divirtiéndose o buscando la ruta de escape más cercana. Puesto número 10. Directamente desde las alturas llegan las aves. ¿Sabías que mientras las personas corremos desordenadamente y asustados durante estos desastres naturales, las aves planean tácticas de supervivencias increíbles? Muchas especies abandonan las zonas peligrosas antes de que sea tarde, vuelan a áreas más seguras y evitan así los climas extremos. Son como los pilotos expertos del Top Gun, siempre un paso adelante. Otras especies de aves buscan refugios en los bosques o vuelan muy alto para escapar de las inundaciones. Al igual que los delfines, las aves también aumentan la forma en que se comunican, para no perderse del grupo. Si alguna vez pasas por momentos de peligro, olvida el impulso de correr desordenadamente. Recuerda que las aves están ahí arriba, organizadas y en calma. Seamos como las aves, verdaderos maestros de la supervivencia con estilo. Bueno amigos, hemos llegado al final de este movido video. Recuerda siempre tomar las precauciones necesarias ante cualquier desastre natural que pueda ocurrir. Manténgase a salvo y sobre todo, estén pendientes del comportamiento de sus mascotas. Antes de despedirme, me gustaría que dejaran sus comentarios sobre cuál animal de este fenomenal lista les ha parecido más sorprendente. No olvides darle me gusta al video, suscribirte al canal y ver los videos recomendados en las pantallas finales. Hasta luego.